¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el shiringuito menos audiovisual. ¡Mamma mía! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de lloros? ¿Cuánto ha pasado desde el último derbi? Ese derbi donde ganamos por 3-1 a un Real Madrid que venía de un pleno total de victorias. Estoy harto, pero harto de repetir esta frase, pero es que no paran, no paran. ¿Cuánto ha pasado, macho? Tres semanas, ya tres semanas. Y siguen, y siguen, y siguen llorando, simple y llanamente, porque les ganamos por 3 goles a 1, ¿no? Sin necesidad de que el árbitro se equivocase, ¿no? Y que por casualidades de la vida beneficiase a nuestro Atlético de Madrid, porque así ha ganado el Real Madrid los últimos derbis. Como les ganamos limpiamente a un Real Madrid que venía de un pleno de victorias, pues, no sé, nos la tienen jurada, macho. Yo alucino, tío, que ya han pasado tres semanas. Superadlo ya, que estáis líderes, líderes. Bellingham, Vinicius, Ancelotti ya han recuperado su confianza. Por Dios, superadlo ya, soltadnos el brazo. Y el remate final, que yo esto sí que no me lo esperaba para nada, la verdad es que, bueno, el día de ayer, revisando la barra de notificaciones, ¿no?, de la cuenta de Instagram, que por cierto, si no me seguís, seguidme, arroba Cheering Out, me encontré con algo que me dejó loquísimo, algo que me dejó loquísimo. Y es que alguien importante de este Atlético de Madrid apoya nuestro discurso de que, oye, ya está bien, ¿no?, o sea, joder, qué pesaos, macho, qué pesaos. ¿Quién ha sido? Ni os lo imagináis, macho, ni os lo imagináis. O sea, yo me quedé flipando, macho, flipando. Aquí está, ¿no?, este reel de Instagram, nada, 300 likes, ¿no?, 5 comentarios y tal, 4.000 visualizaciones, un reel que en principio era un reel sin más, ¿no?, sin más. Pero, de repente, me topé con algo que, repito, me dejó loquísimo, me dejó en plan, hostia, ya me he pasado el juego, ¿qué va a ser lo siguiente, macho?, ¿qué va a ser lo siguiente? Bueno, aquí podéis leer el texto, ¿no?, otro día más, Simeone siendo Simeone. Más de dos semanas que han pasado del último derbi y siguen, y siguen, y siguen intentando alimentar la polémica. Esto es, inclusive, ¿no?, un reel que comenté hace unos días en este mismo canal, donde hacían a Simeone esta pregunta, ¿no?, esta pregunta absurda. Original, pero quería comentar... No voy a ser muy original, ¿eh?, ojo. Si te preocupa, si habéis analizado el tema de bajas de este tiempo, si se analiza, si es lo normal, si es más, y también si te molesta que esas bajas también se cuestionen, que cuestionemos la... O sea, volviendo a preguntar otra vez, de manera sibilina, por lo de Ángel Correa, ¿no?, que ya habéis visto que se ha vuelto a lesionar, ha recaído tras jugar forzando la maquinaria, preguntando a mil y un médicos ahí, traumatólogos. Oye, ¿puede Correa recuperarse tan rápido? Te dicen que sí, pero Balboa dice que no. Bueno, una vez expuesto todo esto, ¿no?, todo el contexto, queréis ver, queréis saber quién le dio al botón del me gusta. O sea, en efecto, Diego Padre, Simeone, pero por favor, pero esto que ha sido, tío, esto que... Esto que ha sido, tío, pero... O sea, me he quedado flipando, macho, me he quedado flipando. Lo vi esto ayer en la madrugada, ¿no?, y resulta que le dio inclusive hace dos días, o sea... Ya está, o sea... ¿Qué va a ser lo próximo, macho? ¿Qué va a ser lo próximo? Yo no sé cómo ha dado Simeone con este reel, ¿no?, intentando buscarle una explicación lógica a todo esto. A lo mejor, pues, oye, viendo reels, ¿no?, por la lupita, por el Instagram, se topó con el mío, le gustó, no sé si vio el texto, ¿no?, donde digo aquí, oye, más de dos semanas han pasado y siguen y siguen y siguen intentando alimentar la polémica. No sé si Simeone apoya mi mensajito, no sé si Simeone... Porque, a ver, el reel no tiene, la verdad, mucha, mucha cosa, ¿no? No sé la verdad, pero, oye, Diego Padre Simeone apoya nuestro discurso, que al final es un discurso que, joder, es lo lógico, ¿no? Se han pasado ya más de dos semanas y siguen y siguen y siguen y siguen, tío, y siguen. Hostia, qué pesaos, macho, qué pesaos. Pero, bueno, ha hablado don Diego Padre Simeone, que va a renovar con el Atlético de Madrid hasta 2027. Tenemos Diego Padre Simeone para rato y, ojito, que se vienen cositas con Mateo Alemáin. Dicho esto, os dejo ahora con los clips del día de ayer en el stream, ¿no?, que hicimos donde analizamos y tal, ¿no?, los lloros, porque siguen y siguen saliendo lloros contra el Atlético de Madrid, además de que también se ha pronunciado el padre de todos los lloros, el señor Tomás Roncero. Os dejo con los clips, disfruten del contenido del día de hoy y, ya lo sabéis, ¿no?, si queréis verme llegando a la cima del éxito, como ha hecho el señor Diego Padre Simeone, siga el ejemplo de nuestro padre, pues, ya lo sabes, dale al botón del me gusta, porque así contribuirías a que este canal, pues, continúe creciendo. ¡Venga, mi gente, nos vemos en un próximo vídeo! ¡Adiós! Esto que ha sido, informa Gijantes, informa Gerard Romero, ganador del premio a cobertura informativa a Eslan, ¿no?, del Eslan, el premio a cobertura informativa a los premios de The Grefg, que dice por aquí, Lamin Jamal no viajará con España. Y le he puesto yo aquí, primo, si ha viajado. Y es que, sí, Lamin Jamal finalmente viajó, viajó con España. O sea, ¿esto qué ha sido, macho? Encima el tío, cuando estaba en stream, ¿no?, le decían, eh, Romero, que Elena Condis y la serie Onda Cero han dicho que se iba a viajar y tú dijiste que no, algo que decir. Y el tío, inclusive, se indignó, decía, a ver, estamos hablando de la Kings League, no de esto tal. O sea, colega, que te están desmintiendo varios medios de comunicación importantes, tú eres el más top y de repente me dicen por aquí que finalmente Lamin Jamal viajó con España. Que finalmente viajó con España. Es que, a ver, ¿cuál es tu fuente? Miami me lo confirmó, como decía, ¿no?, hace meses con lo de Leo Messi. Joder, macho, de verdad, qué bajo que está cayendo este tío, eh. El downgrade de este señor es, de verdad, es ilimitable, macho, ilimitable. Pero bueno, eh, que es muy gracioso, eh, porque me hace tremendas jacas. En fin, a ver, el gol es fuera de juego porque Ferran Torres, al intentar el remate, interfiere en la jugada. Si no lo hubiera intentado, no hubiera sido fuera de juego. Yo esto, la verdad, no termino, sinceramente, de entenderlo. Ya lo comentamos, repito, esta mañana por el canal secundario, pero yo, de verdad, aquí no llego a entender, a comprender nada, la verdad. O sea, a ver, la repetición está aquí. O sea, el fuera de juego de Ferran, la posición, eso es un hecho. O sea, Ferran está en posición de fuera de juego. Ahora, la cosa es, ¿interfiere o no interfiere en la jugada? Porque no toca ningún central, no toca la pelota. Evidentemente, era imposible, también te digo, que la tocase. Pero claro, el hecho de intentar, ¿no? El remate, al parecer, ya le hace interferir en la jugada. Yo, la verdad, no termino de entender esta nueva normativa. Ya lo dije en su momento, que me parece una basura de normativa, esta nueva normativa. Y va, no, Wankertal, que no, que es una mierda, ya está. Lo he dicho mil y un veces, ¿no? Y es tipo, a ver, amigo, o sea, sí, esta norma hay que cambiarla, pero no porque a ti te perjudiquen, ¿no? O sea, yo lo dije cuando me beneficio, ¿no? En principio, con aquel gol anulado, ¿no? A Camavinga, yo dije, hostia, vale, sí, con reglamento en mano, es una mierda de fuera de juego. Pero serlo, lo es, la verdad, lo es. Ahora, para mí, es una mierda de norma, ¿no? También con lo de Saúl, dije, joder, yo creía que sería fuera de juego, dicen que no toca a ningún central, no interfiere en la jugada, es si acaso un fuera de juego, una posición de un fuera de juego psicológico, que ahí, pues, no hay nada en el reglamento, lo veis. O sea, al final, no te aclaran nada. Estas dos jugadas no tienen nada que ver. Rüdiger, en fuera de juego, interviene contactando con los defensas del Atleti. A ver si esa puede ser la diferencia, ¿no?, principal, ¿no? Aquí no, pero, a ver, dicen, dicen que al intentarlo ya interfiere Ferran Torres. Al intentarlo ya interfiere Ferran Torres, así que, bueno. Si ya aquí tenía mis dudas y ya aquí me parece una gilipollez la norma, aquí más todavía, la verdad, aquí mucho más todavía. Pero parece ser que con reglamento en mano, parece ser que ambas dos están en las acciones bien arbitradas, según comentan, ¿no?, según comentan. La grada de Roncero123. Roncero pregunta, ¿pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, macho? ¿Qué es esto? Y por aquí te dicen, ¿es el Atleti el más favorecido por los árbitros tras el comunicado? ¿Pero qué comunicado? Pero, pero bueno, por favor, ¿qué comunicado? ¿Pero qué comunicado? ¿Qué comunicado sacó el Atleti? ¿Qué comunicado sacó tras el derbi? Fue una respuesta de Miguel Ángel Gilmarín a comunicados, bueno, reportajes por parte de Real Madrid Televisión, informaciones contra Alverola Rojas. ¡Qué comunicado, tío! ¡Qué comunicado, Dios mío! Vivo en Black Mirror y todos votando aquí, todos votando. Y se la pela, tío. Y se la pela, macho, y se la pela. Ellos viven en una realidad alterna. Totalmente de acuerdo, macho. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es tras el comunicado? ¿Pero qué comunicado, tío? El que tengo aquí colgado, macho. ¿Qué comunicado? Pregunto. ¿Qué comunicado? Por favor, de verdad, por favor. Que no hubo comunicado tras el derbi. Hubo comunicado el del Real Madrid. Macho, el del Real Madrid. El del Real Madrid. Comunicado por aciertos del árbitro, por parte del Real Madrid, tío. O sea, yo entiendo cuando se ha quejado. Se quejó el español, ¿no? Sacó un comunicado también contra el Atlético de Madrid, ¿no? Por un gol legal que debió de subir al marcador que no subió. Oye, pues ahí lo entiendo. El Osasuna también lo entendería por un gol legal que no subió al marcador. Y el Atleti también lo ha hecho. Lo ha hecho cuando ha habido errores arbitrales clamorosos. Clamorosos. Pero que no ha sido esta temporada. O sea, ¿qué estás diciendo? Deja de engañar a tu audiencia. Y a la gente le da igual, tío. A la gente le da completamente igual ahí votando. Es que encima favorecer, o sea, favorecer que si ayer la mano esta de Morata no era penalti. No era penalti. Favorecer es que lo sea y que no se pite. Que no se pite que eso ha pasado en clave blanca. Que eso yo lo he visto en clave blanca. Alguna que otra vez también lo he visto en clave blaugrana. Pero esto, esto... Y alguna vez a lo mejor ha pasado en clave rojiblanca. No lo sé ahora mismo, ¿no? No lo sé. Pero ayer no había penalti de Morata. Tengo que volver a ponerlo, macho. Le da ahí en el cuello. Ahí lo podéis ver. Y luego rebota con la uña de Morata. Rebota luego con la uña. ¿Cómo vas a pitar aquí penalti, macho? ¿Cómo voy a pitar aquí penalti? Pero ellos lo que quieren es eso, ¿no? Lo que quieren es eso. Que esto sea penalti. Que esto sea penalti. Y esto otro que no sea penalti. Cuando veo ahí al jugador. Al jugador, tío. Tapándose la ocasión de Griezmann con la mano. Pero esto, ¿cómo no va a ser penalti, macho? De verdad. Míralo. ¿Qué es el Metropolitano? Hoy no he comunicado. Atlético de Madrid. Estoy mirando la web. Es vuestra. No hay comunicado. Pero escúchame, Roncero. Lo mismo podría decir yo. Hoy no hay reportaje de Real Madrid Televisión. Hoy no hay reportaje. Coño, Roncero. Tápate, colega. Tápate que eres del Real Madrid, macho. Que eres del Real Madrid. Hoy no hay reportaje de Real Madrid Televisión. Las cosas como son. La temporada pasada sí hubo algún comunicado del Atlético de Madrid. ¿Y cuál fue el resultado? Pues aquí lo podéis ver, ¿no? En el mismo partido. Pitaron mano aquí. Podría llegar a entenderlo, ¿no? Porque da como la impresión de que Joao controla ahí más o menos igual con el bíceps, ¿no? Lo que pasa es que aquí pitan mano porque Joao controla, medio controla con el bíceps, ¿no? El balón, luego Bellingham controla también con el bíceps un balón y eso no es mano. Y según Archivo Bar eso está al límite, pero no es mano. O sea que, bueno, aquí también está al límite Joao, pero aquí pitan mano. Y a Bellingham no le pitan mano. Y para colmo, ahí lo podéis ver, hubo una mano de Sadiq, que este gol de la Real, ¿no? Que significó, no me acuerdo si el 1-1, el 2-1, la verdad no me acuerdo. Pero este gol subió al marcador. Un gol en el que le da con la mano el propio Sadiq. Ahí lo podéis ver. Esto sí, esto sí, ¿no? Esto no era mano. Y esto de Joao sí fue mano. Y oye, yo entiendo que a lo mejor con reglamento en mano, oye, lo de Joao es mano y lo de Sadiq no es mano. Al igual que lo de ayer, lo de Morata, esa mano no es penalti y la de la Real sí es penalti. Pero nos indigna más, menos, ¿no? Ahí para la Real, digo, ¿no? Para la Real. Bueno, y yo repito, también te digo, ¿eh? Aquí Joao controla con el bíceps al límite. Sí es mano. Bellingham controla con el bíceps al límite. No es mano. Ahí también pregunto, ¿eh? Ahí también pregunto.